Tla Turcoglu experimentó la pesadilla de su vida este cumpleaños. Aquí están esos momentos. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Tla Turcoglu experimentó la pesadilla de su vida este cumpleaños. Aquí están esos momentos. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Tla Turcoglu y Halil Ibrahim Yehman. Tla Turcoglu cumplió 25 años el 18 de abril. En la víspera de Año Nuevo de este año, Tla Turcoglu experimentó algo que siempre había temido durante toda su vida. Aquí está el desafortunado incidente que le ocurrió a Tla Turcoglu este año. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Tla Turcoglu experimentó la pesadilla de su vida este cumpleaños. Aquí están esos momentos. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Tla Turcoglu y Halil Ibrahim Yehman. Tla Turcoglu cumplió 25 años el 18 de abril. En la víspera de Año Nuevo de este año, Tla Turcoglu experimentó algo que siempre había temido durante toda su vida. Aquí está el desafortunado incidente que le ocurrió a Tla Turcoglu este año. Tla Turcoglu tuvo un cumpleaños diferente este año al de años anteriores. Hubo muchos detalles que decepcionaron a Tla Turcoglu en este cumpleaños más tranquilo y menos concurrido. El cumpleaños de Tla Turcoglu no se celebró en el set de la serie de televisión Cranberry Cerveti. Además, sus mejores amigas Beren Demirkaya y Halil Ild no le desearon un feliz cumpleaños a Tla Turcoglu. Si bien esta situación no pasó desapercibida para el público, muchas personas dijeron que sentían pena por Tla Turcoglu. Entonces, ¿por qué Tla Turcoglu celebró ese cumpleaños este año? ¿Hay algún problema entre Tla Turcoglu y sus amigos? Entonces, ¿por qué la serie Cranberry Cerveti no hizo tal celebración? Mucha gente dice que Tla Turcoglu decidió dejar la serie Cranberry Cerveti y por eso no hubo celebración. Entonces, ¿cómo evalúa estos desarrollos? Por favor comparte tus opiniones con nosotros. Realmente valoramos sus opiniones. Un análisis detallado de la experiencia del cumpleaños de Tla Turcoglu y los avances al respecto es el siguiente. Aunque el cumpleaños número 25 de Tla Turcoglu el 18 de abril fue un punto de inflexión importante en su vida, este cumpleaños no fue lo que esperaba. Aunque el cumpleaños número 25 de Tla Turcoglu el 18 de abril fue un punto de inflexión importante en su vida, este cumpleaños no fue lo que esperaba. En particular, Tla Turcoglu se sintió decepcionada porque, a diferencia de años anteriores, tuvo un cumpleaños más tranquilo y menos concurrido. Esta situación atrajo la atención del público y de los fans, y mucha gente estaba molesta por la decepción de Turcoglu. El hecho de que Tla Turcoglu no celebrara su cumpleaños en el set de la serie de televisión Cranberry Cervet, y que sus mejores amigas Beren Demirkaya y Lalil tampoco celebraran su cumpleaños hizo que la situación fuera aún más triste. Esta situación no pasó desapercibida para el público, y muchas personas estaban molestas por la experiencia negativa que tuvo Turcoglu. Las razones detrás de esta situación, y la situación en las relaciones de Tla Turcoglu con sus amigos también son motivo de curiosidad. En particular, el hecho de que la serie de televisión Cranberry Cervet no tuviera una celebración de cumpleaños dio lugar a afirmaciones de que se debía a la decisión de Turcoglu de abandonar la serie. Sin embargo, no tenemos información clara sobre este tema, y solo podemos hacer una evaluación basada en especulaciones. Esta experiencia negativa de Tla Turcoglu y los acontecimientos a su alrededor aumentaron la ansiedad y la curiosidad del público y los fans. Sin embargo, sin información precisa sobre las verdaderas causas, esta afección puede resultar difícil de evaluar. Como resultado, la experiencia del cumpleaños de Tla Turcoglu y la situación en sus relaciones con sus amigos seguirán siendo un tema que se seguirá cuidadosamente. El hecho de que Tla Turcoglu cumpla 25 años el 18 de abril es un punto de inflexión que a menudo se celebra como un día especial en la vida de las personas. Sin embargo, este día especial no transcurrió como esperaba Turcoglu. Estaba especialmente decepcionado de que este año, a diferencia de las celebraciones de cumpleaños multitudinarias y entusiastas a las que estaba acostumbrado en los años anteriores, hubo una celebración más tranquila y menos concurrida. El hecho de que Tla Turcoglu no celebrara su cumpleaños en el set de la serie Cranberry Servet, y que sus amigos más cercanos no celebraran, provocó que Turcoglu tuviera una experiencia triste. En particular, el hecho de que sus compañeros de set y amigos más cercanos no celebraran hizo que Turcoglu se sintiera solo y decepcionado en este día especial. Esta situación atrajo la atención de la audiencia y los fanáticos, y muchas personas estaban molestas por esta experiencia negativa que tuvo Turcoglu. En particular, hablar de esta situación en las redes sociales, y enviar mensajes de apoyo a Turcoglu demuestra que está pasando por un momento emocionalmente difícil. Se ha afirmado que Tla Turcoglu decidió dejar la serie por no tener una celebración de cumpleaños en la serie Cranberry Servet. Estaba especialmente decepcionado de que este año, a diferencia de las celebraciones de cumpleaños multitudinarias, y entusiastas a las que estaba acostumbrado en los años anteriores, hubo una celebración más tranquila y menos concurrida. El hecho de que Tla Turcoglu no celebrara su cumpleaños en el set de la serie Cranberry Servet, y que sus amigos más cercanos no celebraran, provocó que Turcoglu tuviera una experiencia triste. En particular, el hecho de que sus compañeros de set, y amigos más cercanos no celebraran hizo que Turcoglu se sintiera solo y decepcionado en este día especial. Esta situación atrajo la atención de la audiencia y los fanáticos, y muchas personas estaban molestas por esta experiencia negativa que tuvo Turcoglu. En particular, hablar de esta situación en las redes sociales, y enviar mensajes de apoyo a Turcoglu demuestra que está pasando por un momento emocionalmente difícil. Se ha afirmado que Tla Turcoglu decidió dejar la serie por no tener una celebración de cumpleaños en la serie Cranberry Servet. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos un comentario y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Por favor, contacte vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.